Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Seguimos con el apartado Marquez Mod para el Xiaomi Mi 9T Y en este caso os voy a enseñar como instalar el efecto de sable láser Jedi para vuestro Xiaomi Mi 9T Es muy sencillo, lo único que tenemos que tener, como dije en el anterior vídeo, es tener desbloqueado el bottle ladder Y tener la aplicación de Magix, que es la que da permisos Roots, que es esa que estáis viendo aquí Y bueno, los pasos ya os digo son muy sencillos, tenéis que ir a la caja de descripción Hay dos mods, en este caso pues bueno, son casi idénticos, pero uno suena más fuerte que el otro Y es distinto a la hora de utilizarlo, o sea, el sonido Ya sabéis que aquí tenemos el primer mod que instalamos en el anterior vídeo, que es el de Avengers Y si le damos al símbolo más, vais a encontraros dos En este caso, si os vais al link de XDA vais a encontraros dos Uno que es el original, el que puso el primer creador del post Y otro que fue una modificación que hizo otro usuario A mí personalmente me gusta más el que pone Alt 1, o sea, alternativa 1 Porque suena menos fuerte Pero bueno, vamos a instalar el primero, luego el segundo Y ya vosotros decidís si os gusta uno o el otro Muy sencillo, como digo, Magix, módulos, simbolito de más Y elegimos, vamos a poner el primero, que es el primero que pusieron en el post Y reiniciamos, siempre hay que reiniciar, ¿vale? No se pueden instalar los dos a la vez, no son módulos alternativos Sino que uno sustituye al otro Creo que si os metéis en el apartado de efectos de cámara Para la cámara delantera, sustituye al que pone xilófono ¿Vale? Que tampoco es que lo utilice mucho, creo que es el sonido que viene por defecto Lo digo por si os gusta, que lo sepáis Ahora os enseñaré cómo quitar ese efecto si no os gusta Y bueno, la verdad es que está bastante chulo Vamos a desbloquear el dispositivo Ahora si nos vamos a la cámara principal Bueno, yo es que lo tengo ahora mismo sin sonido Voy a quitarle el que suene Voy a quitarle esto Vale, creo que ahora Y voy a darle volumen para que se vea Bien, si nos vamos a la cámara delantera Estáis viendo cómo suena El sonido La verdad es que está bastante chulo Pero suena bastante fuerte Si por ejemplo nos gusta Lo único que tenemos que hacer es irnos a Magix Nos vamos de nuevo al apartado módulos Y le dais al icono de la papelera Y lo borramos Yo suelo reiniciar de nuevo, ¿vale? Hay gente que vuelve a poner el mod encima Pero yo quiero reiniciar para que el sistema entienda Que no quiero ese sonido Quiero que vuelva al original Y ahora vuelvo a flashear el otro Que es la alternativa Que ahora vais a ver cuando se reinice el dispositivo Cómo suena Suena distinto, la verdad Suena menos fuerte Incluso creo que hay una pequeña variación A la hora del sonido Pero bueno, ya os digo Cuestión de gusto A lo mejor a vosotros os gusta fuerte Por vacilar, ¿no? Mira mis colegas, pues enseño la cámara Y mira cómo suena Pero ya os digo que a mí no me gusta tan fuerte Básicamente, por ejemplo, cuando estás de noche Suena bastante Suena muy fuerte Bien, nos volvemos a Magix Nos vamos al apartado módulos Le damos al simbolito más Y le damos ahora a la alternativa Esperamos que se flashee Y le damos a reiniciar Entiendo que es un engorro Tener que estar reiniciando cada dos por tres Pero bueno, de momento es lo que hay Y es que es así No hay otra forma Vamos a esperar que se reinicie Se vuelva a iniciar Y vamos a ver el efecto Cambia bastante Incluso os dejaré en la caja de descripción El segundo en el cual suena El primero Y el segundo Para que veáis cuál es la diferencia De uno y otro Y ya vosotros cliqueáis Si por ejemplo pongo minuto 1.24 Y pongo a lo mejor 3.50 Por ejemplo Vosotros pincháis Y vais escuchando uno y otro Y ya elegís el que queráis Bien, si nos vamos ahora a la cámara delantera Y le damos al efecto Suena distinto Es más, me atrevería a decir Que cuando en la película Sacan el sable láser Y se mantiene encendido Se escuche como un De como que te estás acercando a la espada Que es esto que vais a escuchar al final ¿Vale? Es distinto Está guay Ya os digo Es una forma de Bueno Pues cambiar los sonidos y demás Es el único que he encontrado Imagino que con el tiempo Harán muchísimos más sonidos Molaría Pues yo que sé Diferentes Diferentes sonidos de películas y demás ¿No? Pero de momento me ha gustado bastante Que no os gusta por cualquier cosa Oye, pues tiene curiosidad simplemente en el vídeo Y al final pues no me ha gustado Tampoco soy fan de Star Wars Pues nos vamos al módulo Le damos a la papelera ¿Vale? Y le damos a los tres puntitos Y reiniciar Y listo Ya tendrías el mod quitado Esto también es aplicable al mod de Avengers Todo lo que instalemos por Magix Le damos a la papelera Reiniciamos Y listo Así que nada Segundo vídeo De los mods De la sección Market Mod Espero que os haya gustado Darle un like Estoy indagando Porque sé que me lo vais a preguntar Cómo subir de 60 Hz O sea 75 Estoy en ello Y bueno Creo que no es compatible Con todas las ROMs Y bueno Cuando lo tenga más o menos Todo ya apuntado En un papel De cuál funcione Y cuál no Os lo traeré al canal Seguro Y ya vosotros decidís Instalarlo o no Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!